En la madera podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como herramientas para construir, muchas de tablas, abridores de botellas, como este. No sé. Muchas cosas. Se pueden hacer de la madera, reciclando la madera de las tablas rotas. Y ahora vamos a hacer una tabla. La madera, reciclando la madera, reciclando la madera de las tablas rotas. Como las batallas de búsquedos, mirando, reciclando la madera de las casas de búsquedos. Deberían que transmitir unas tiendas y las botellas de búsquedas. Pueden hacerle ganas para esto. Para que no se pueda construir una cuerda aquí y seguir haciendo más. Porque les loyes a skateboardar para lo que es. Y no es como, acortar, que nunca es buena, etc. Guillermo está conmigo con todo. Suena. y la gente la gente es un gran movimiento que estamos creando para los niños que están haciendo y familia y amigos para hacer todo se pueden ver que ellos así que no pueden ayudar a lo que posible más shoes, más skateboards y más amigos siempre a ver si hay un niño pero muy guapo y 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 hola ma mi nombre es carlos tengo 15 años y empecé a patinar hace como 3 años por casualidad me regalaron un skate en malas condiciones y ya en cerca de mi casa había los muchachos patinar me reuní y eso me cambió la vida por completo porque ahora cada vez que veo no sé un banco un lugar de cinco escaleras algo pienso nada más en patinar lo veo todo para patinar mi nombre es Fabio Prosperi Diaz y soy un skater y soy un skater y empecé a skater en 2015 el 21 de novembro me recuerdo porque es mi primer día que veo un skateboards y me fell in love con él mi padre trae un skateboards para mí de Panamá y empecé a skater cada día desde ese día aquí la gente es muy unidos es como un hermano de skate pero no sé pero es muy difícil porque no hay materiales no suplices no suplices no suplices no suplices no un buen skatepark por eso necesitamos ayuda sí aquí todos somos como una familia siempre nos resolvemos los problemas y que tenga un zapato que no le sirva saludar que le sirva y así nos ayudamos mucho siempre somos una familia yo quisiera cambiar el futuro aquí en Cuba que nos dieran la oportunidad de que de nosotros como patinadores o como deportistas también representar nuestro país porque a nosotros también nos gusta esto esto es un deporte como otro cualquiera como el bolseo la natación solo que necesitamos un poquito más de atención y aquí también hay talento hay mucho talento aquí y aquí no 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 estamos tratando de la bolsa que no 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 y hacemos esto la primera fórmula tiendas no tenemos buenos parques porque la institución que se encarga de los deportes en Cuba que es el Inder no no le interesa ayudarnos no nos ven como como un deporte no nos ven como nada solo nos ven como muchachones estúpidos muchachos estúpidos que están montando una patineta no nos ven como algo más serio como lo vemos nosotros que es algo un sentimiento super bueno ya no queremos tanto eso sino lo que queremos es poder nosotros hacer nuestras mismas patinetas aprender a hacer nuestras patinetas enseñarle a los chicos cómo hacer una una patineta que creen cultura de lo que es crear más cultura de lo que es este estilo de vida ¿no? hay una patina x hay una patina excepción un poco muy en eso no si no hay una patina cuando estaba en noveno grado en high school por amigos que conocí en la escuela patinando con ellos, saliendo con ellos, yendo al parque. Mi abuela viajó a Estados Unidos y me compró mi primera tabla profesional y ahí empecé, empecé, empecé a patinar hasta el día de hoy y creo que por siempre. No es un deporte, es como un estilo de vida y aquí, por lo menos en Cuba, es como una familia, todo el mundo anda junto. Si tú vas a una provincia, tú puedes contactar con otros patinadores que viven ahí, locales, y puedes pedirles ayuda, como preguntarles dónde puedo rentarme, dónde puedo patinar, y ellos se tratan como familia, es como una gran familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!